¿Por qué con globito duro más? Pero sin globito es difícil durar porque se siente riquísimo. ¿Qué significa? Bienvenidos a Un Rapidín con María. Yo soy María. No puedo durar porque se siente riquísimo. ¿Qué significa? Que se siente riquísimo, que estás sintiendo riquísimo. Y probablemente que tu cuerpo no esté tan acostumbrado a esa sensación tan riquísima. Es normal, sí, a muchos hombres les pasa. Cuando tenemos un globito, pues sí, es como si tienes tu dedo y le pones acá un protector y tocas la mesa. Sí le estás tocando, pero hay algo entre ustedes dos. Entonces, claro que puedo llegar a tener mucho más sensibilidad cuando lo hago sin. Ahora, la práctica hace al maestro, ¿ok? Es normal que las primeras veces, ¡pum! No pasa nada, no te frustres, no te agobies, platícalo. O intenta compartirle a tu pareja la sensación de, es que no sabes lo que se siente, está loquísimo, siento cabrón. Y practica, ve practicando. Cuando vayas a sentir que vas a acabar, respira y salte y espérate y respira. Y una vez que estás listo, otra vez. Y así hasta ir durando cada vez un poquito más. También te recomiendo toquetearte con lubricante o también con algún huevito de esos que venden en la mayoría de las tiendas, que le pones lubricante y es para toquetearte. La sensación es muy parecida a la de una bajeje. Entonces, pues tal vez con eso puedas practicar. ¿Ok? Espero que te sirva este consejo. Y bueno, que les sirva, porque no, se lo contesto, pero luego a muchas personas les puede servir. Qué forzada, qué inventada con mi brillantina. Soy una persona muy inventada, quiero que lo sepan. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un beso muy grande. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. Adiós. ¡Suscríbete al canal!